A continuación van a tener ustedes la actuación de Mercedes Oro y de Jesús Sobón, que son dos joteros de aquí de Zaragoza, que forma parte de la interpretación que nos van a efectuar de un trabajo muy importante que se está llevando a cabo desde el Ayuntamiento de Zaragoza, desde la Escuela Municipal de Jota, que se está transformando ya en Escuela Municipal de Folclore, para recuperar y revitalizar las auténticas raíces de la Jota. Acaba de ser presentado estos días en las fiestas del Pilar un libro que se llama Así se Cantó la Jota y que recoge los estilos auténticos de los primeros cantadores, de los mejores cantadores de Jota, de aquellos que vivieron a finales del siglo pasado y a principios del actual y de las más importantes voces que ha tenido la Jota Aragonesa. La Jota, por desgracia, ha sufrido en los últimos 50 años aproximadamente un proceso de, diríamos, banalización en el cual muchos de sus valores no se les ha dado la importancia que realmente tenían. Entonces, en base a discos de piedra, en base a grabaciones realizadas con viejos cantadores que todavía viven, se ha realizado un trabajo ímprobo que desde la Escuela Municipal de Jota han llevado a cabo Andrés Cester Zapata, María Julia Valdovinos y el maestro Villanueva, en el cual han recogido los estilos de Jota antiguos de los cantadores aragoneses. Mercedes Solo y Jesús Obón nos van a crear ahora en esta muestra de folclore aragonés varios de esos estilos, tal vez los más vistosos y los menos conocidos, volviéndonos un poco a las raíces de lo que es y de lo que debe ser la Jota Aragonesa. Gracias. 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 Gracias.